Música En la jornada de la vida me he encontrado con por lo menos tres grupos de personas Los que abandonan, los que acampan y los que avanzan o los que escalan Los que abandonan son aquellos que lograron algo No se puede abandonar lo que no se alcanzó En sus entrevistas de trabajo pues llegaron con mucho entusiasmo, motivación y lo lograron Pero de repente la adversidad vino y se complicó la situación Y se volvió algo crónico y de repente no pudieron aguantar la presión y abandonaron Los que acampan van un paso más allá de los que abandonan Estos superan las adversidades, no tienen problema Ellos encuentran la solución, ellos tienen buena actitud El problema es que cuando encuentran el click, cuando encuentran la forma de hacer las cosas Cuando aparecen las cosas nuevas, cuando las comunicaciones o la tecnología empieza a superarlos Ellos empiezan a encontrar la forma para poder controlar sin que haya ese cambio drástico Y de repente se acomodaron No buscan el otro nivel Le sucede lo que le sucedió a Abraham A Abraham lo llamaron algo grande Lo llamaron para ir a Canaán En Canaán lo iban a hacer heredero Iba a empezar una nueva raza Iba a empezar, iba a ser próspero Le iban a dar la promesa del hijo Iba a hacerse verdaderamente grande Pero de repente pararon en Arán Y en Arán se enamoraron de esa puerta En Arán hicieron una corporación Empezaron a crecer con los empleados Empezaron a hacerse prósperos Pasaron los años y los años y los años Y se le empezó a olvidar a Abraham Que la meta no era Arán La meta era Canaán Gracias a Dios despertaron Y salieron de Arán Pero salieron con ganado, con esclavos Eso quiere decir salieron con empleados Y salieron con una corporación grande Cuanto tiempo se habrán llevado en Arán Para poder lograr semejante prosperidad Te acomodaron Gracias a Dios que Abraham Te le despertó algo en el corazón Te le despertó algo en sus ojos Te recordó de la visión Y entonces se pasó al ambiente Se pasó al hemisferio De los que avanzan, de los que escalan Y se fue directamente a Canaán Y lo logró ¿Eres tú de las personas que abandonan Cuando viene la adversidad? ¿Eres de las personas que acampan? ¿Y no buscan el próximo nivel? ¿O eres de aquellos que escalan? Que siempre están pendientes De cuál es la próxima oportunidad ¿Cuál es la siguiente corriente? ¿Para dónde va la tecnología? ¿Para dónde van los mercados? Son aquellos que no están conformes Que aunque lo hayan logrado todo Algo adentro les dice Que hay un nivel mayor Yo sé que tú eres de los que escalan Y de los que avanzan No de los que abandonan O acampan Si te gustó este video Dale like Compártelo en tus redes sociales Y suscríbete a nuestro canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!